¡Mexicanos volantes surosos, del perdón de la vida tenemos! ¡Mexicanos volantes surosos, del perdón de la vida tenemos! ¡Mexicanos volantes surosos, del perdón de la vida tenemos! ¡Mexicanos volantes surosos, del perdón de la vida tenemos! ¡Mexicanos volantes surosos, del perdón de la vida tenemos! ¡Mexicanos volantes surosos, del perdón de la vida tenemos! ¡Mexicanos volantes surosos, del perdón de la vida tenemos! ¡Mexicanos volantes surosos, del perdón de la vida tenemos! ¡Dependiendo a la patria y a Dios!